Curva de crecimiento de Escherichia coli por conteo de unidades formadoras de colonia En microbiología, la unidad formadora de colonia es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de bacterias o células fúgicas, levaduriformes viables en una muestra líquida o sólida. Se basa en que cada colonia surge de una sola célula por reproducción asexual. El conteo de células formadoras de colonia se realiza por lo general simultáneamente a la turbidimetría con espectrofotómetro para confirmar los datos. Con cada lectura, la muestra debe diluirse para luego ser sembrada, ya que si hay demasiadas células en el inóculos, no será posible realizar el conteo. El procedimiento es el siguiente. Se toma un mililitro de inóculo de Escherichia coli y se disuelve en un tubo de ensayo con 9 mililitros de agua estéril. Se rotula este tubo como la dilución 10 a la 0. Se toma un mililitro con una pipeta estéril y se lleva a otro tubo de ensayo con 9 mililitros de agua estéril. Se homogeniza y rotula como 10 a la menos 1. Se repite este procedimiento hasta llegar a 10 a la menos 6. Se homogenizan las diluciones por inversión del tubo 3 veces antes de preparar la siguiente. Con la dilución 10 a la menos 6, se siembra al menos una caja de Petri que contenga medio agar nutritivo, adicionando un mililitro de suspensión y extendiéndola con un asa sobre toda la superficie del agar. Se sugiere que para cada dilución se hagan 3 cajas de Petri por si hay fallas en el procedimiento. Estos pasos deben repetirse por cada lectura espectrofotométrica de la curva de crecimiento de coli. Estos pasos deben repetirse por cada lectura espectrofotométrica de la curva de crecimiento. Terminada la siembra se incuma a las cajas de Petri por 72 horas. Finalizado el tiempo de incubación, se realiza el recuento. Se toman en cuenta únicamente aquellas cajas de Petri que tenga entre 30 y 300 colonias, ya que este número es estadísticamente representativo y reduce el sesgo de conteo por parte de quien procesa las muestras. Aquellas placas que tengan más de 300 colonias se reportan como incontables. Para realizar el conteo se utiliza el contador de colonias. Puede ser contada toda la placa o por cuadrantes. Cuando la carga bacteriana es alta, se toma en cuenta un cuadrante con carga alta, un cuadrante con carga media y un cuadrante con carga baja. Se realiza la sumatoria de los tres cuadrantes y se saca el promedio. Posterior al conteo se debe aplicar la fórmula para obtener las unidades formadoras de cada caja Petri. UFC sobre mililitro es igual a número de colonias por placa por el factor de dilución dividido en mililitros de muestra sembrada. Este resultado permite realizar la gráfica de crecimiento basado en las unidades formadoras de colonia en función del tiempo. A diferencia de la turbidimetría, está vital el conteo de bacterias muertas. ¡Gracias!